Ese es solo parte del debate interno abierto en el PSOE estos últimos días, porque todavía queda pendiente otra cuestión que es clave, una que tiene que ver además con el liderazgo del propio Pedro Sánchez. El secretario general del Partido Socialista quiere retrasar al máximo el Congreso del Partido, pero Ainara, algunos varones, entre ellos Susana Díaz o Javier Fernández, pretenden que se celebre lo antes posible. Sí, Sandra, y a esa petición se han sumado dirigentes de otras comunidades autónomas que quieren que se haga cuando marca los estatutos. Desde luego, detrás de esa petición está, sin duda, la pérdida de confianza en Pedro Sánchez, uno de los varones territoriales con más peso, con más poder en el PSOE. Nos decía, incluso en privado, que da por terminada la etapa de Pedro Sánchez al frente del PSOE. Él, el secretario general y su entorno, desde luego, se resiste a convocar ese Congreso y el argumento que da es que primero España y después el Partido Socialista.